¡Soyores! Hace algún tiempo, hace algunos días, me hice una pregunta y me gustaría poder compartirla con ustedes, pero vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿va? Cuando les diga la pregunta, cuando se las haga, pongan pausa al video y escriban inmediatamente la respuesta que se les venga a la mente, ¿va? Ok, la pregunta es, ¿para qué sirve el internet en nuestra vida diaria? Dale pausa, por favor, al video y escribe tu respuesta. ¡Corre! 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 ¿Qué te espero? No me voy a ir, o sea, si me voy, pues ya saca el video. Bueno, ya que le diste play al video, sé que algunas y las respuestas más obvias fueron para bajar información, para subirla también, ver películas, chatear con la chaviza loca y claro, ver mis videos. O sea, porque sí los ves, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si a mí me lo preguntaran, si me dijeran, Sorre, ¿para qué te sirve el internet en la vida diaria? Bueno, sería muy difícil resumirle muy pocos enunciados o en pocas palabras. Obviamente, tenemos muchas utilidades. Por ejemplo, puede servir para cualquier tarea, ya cualquier persona o casi todos tienen acceso al internet. Obviamente, si eres universitario, primaria, secundaria, es una gran fuente de información e investigación y sobre todo en estos días, entretenimiento. Señores, el internet permite una comunicación a costos muy moderados, a costos bajos, a costos balanceados. Y claro, ahora ya podemos contratar servicios hasta, ¿qué les gusta? 300 Pegas de conexión, claro, con uno de los proveedores de servicio triple K que tenemos en México y claro, en algunas otras partes. Nos ofrece una experiencia como usuario inimaginable. En pocas palabras, te hacen vivir una experiencia única con tan solo presionar un botón. Los medio flojitos, ya sabes, presionas un botón y lo tienes todo a tu disposición. Esta conexión a internet, en nuestros días, permite estudiar a distancia por medio de, claro, videoconferencias o inclusive jugar juegos en línea. Y claro, desafiar a algún adversario asiático de esos locos que se la pasan todo el día en internet y agarran el headshot y siempre están escondidos. Y bueno, perdón, tengo unos pequeños traumas. Claro, existen diferentes tipos de conexiones para entrar a la Vida 2.0 a esta internet, a esta WWW. Obviamente, tenemos la conexión telefónica, que a ustedes no les tocó afortunadamente. Claro, tenemos conexiones DSL por cable y claro, la fibra óptica que nos da velocidades inimaginables. Una experiencia inigualable. Por ejemplo, dime tú qué harías con una conexión de 300 megas. Muy fácil, descargas música en tu consola, obviamente para jugar en línea. Toda tu familia no tiene ninguna bronca, pues ellos van a hacer sus tareas, sus cosas sin ningún problema. Y tú vas a seguir chateando, navegando en esta World Wide Web, obviamente a velocidades bastante locas, gracias, claro, a la fibra óptica. Todos ustedes, afortunadamente y al día de hoy, tienen la gran ventaja de poder escoger la velocidad de conexión que necesitan, claro, para disfrutar continuamente de todo lo que les gusta hacer. Y obviamente, vivir la máxima experiencia en internet, que es lo que todos estamos siempre buscando. No bueno, así o más fácil. Solo les puedo aconsejar, chavos, aguas, que se informen bien y revisen, obviamente, las diferentes opciones que tienen con los proveedores de servicio. Pocos ofrecen, muy pocos, ofrecen planes tan completos. Y obviamente, solo hay uno que nos da 300 megas. Así es que, chega cuál es y el que más te convenga. Pero bueno, ya, hablando de internet. ¿Qué me dicen de los cientos de miles de relaciones que se han creado? Nada más por andar ahí de chismosos en las redes sociales o aplicaciones dedicadas a estos encuentros. Pues, ¿qué les digo? Todos de seguro han tenido un crush o tienen un crush. Tiro acá abajo, ¿cuál es tu crush? No pongas zorla porque si eres hombre siempre... Bueno, ustedes ya saben. Pero, ¿qué tanto sabemos de internet en México? Esa es una gran pregunta que siempre ando ahí de chismoso preguntando. Ahí tengo unos datos para que los presumas con los muchachos de tu colonia. Y claro, en tu salón cuando no tengan absolutamente nada que hacer, que el maestro se salió. En México hay aproximadamente 52 millones de usuarios activos que entran a internet. Pero claro, no todos lo usan para lo mismo. Algunos prefieren visitar sitios para adultos, así es, sitios para adultos. Y otros huyen de las redes sociales por miedo, ya sabes, a enamorarse, engancharse, tener acá un crush bastante loco y eso es algo lamentable. Ustedes saben por qué. El 71% de los mexicanos prefiere estar en casa para conectarse a internet. Obviamente la laptop y la PC son los favoritos de los mexicanos para navegar en la red. 5 de cada 10 personas en México se conectan a través de un teléfono inteligente, un smartphone, qué cosas, ¿no? ¿Sabes qué día se conectan? Ahí te va. El viernes es el día preferido para los mexicanos a acceder a internet. El domingo es el día que nos conectamos menos que otros días de la semana. Y tú dirás, bueno, ¿para qué usan los mexicanos el internet? Ahí te va. Afortunadamente el 20% lo usa para compras en línea. El 19% operaciones bancarias, bendito Dios. El 13% para buscar empleo. Y claro, el 9% de los mexicanos visita sitios para adultos. 9% ahí está tu papá, yo lo sé. Igual y tú. 6% quiere encontrar una pareja en todas las aplicaciones y opciones de páginas que tienen para estas citas rápidas. Y claro, ¿qué les molesta a los mexicanos del internet? Al 83% a los mexicanos les molesta la velocidad de conexión. La mayoría se queja y dice que es que es lenta. Y claro, en redes sociales, 9 de cada 10 usuarios en México acceden a una red social. ¿Cuál? La que sea. Pero vean, 9 de cada 10. 6%, chequen, 6% canceló sus redes sociales porque les generaron problemas personales. Ustedes saben a qué me refiero. Y claro, 26% no usan estos sitios, hablando de redes sociales, porque tienen miedo a engancharse a una relación, a encontrar a una relación a distancia. Y claro, los humanos no estamos acostumbrados a tener relaciones tan largas, claro, a distancias muy lejanas. Es una cosa seria, es una cosa bastante fuerte. El internet nos ayuda a romper barreras con la gente, a estar en tiempo real con aquellos que queremos. Y claro, a no perder celebraciones. Y obviamente, educar, apoyar y crear nuevas generaciones de jóvenes como tú que me estás viendo, que pueden vivir con un mundo apoyado en lo digital. Y sé que van a decir, Zorlac, lo más importante es, ¿en qué nos ayudan 300 megas y con el internet que tengo ya la hago? Pues para todo, chamacos. ¿A poco tú no te pasas por esas horribles interrupciones o descargas que alargan su tiempo cada que volteas a ver a la mosca o volteas a otro lado? Jóvenes, busquen la compañía que tenga la mejor oferta. Y claro, termina tu relación con ese internet tan lento que tienes. Y sé que van a decir, Zorlac, te falta mencionar virus, crack, robo de información y más. Ya lo sé, ya lo sé. Y hay que dejarlo muy claro, chamacos. El internet es una herramienta muy poderosa y no olvida. Y claro, conlleva mucha responsabilidad. Es como si fuera un superhéroe. En nuestros días, ya podemos presumir de todas las opciones y aplicaciones con las que contamos para tener una experiencia de usuario buena. Y claro, con pocos riesgos. Pero recuerda, el internet no olvida, chavos. Así es que tengan cuidado cuando estén ahí haciendo cosas raras. Porque siempre te van a encontrar en internet. Bueno, señores, esto ha sido por hoy. Muchísimas gracias por leerme y sobre todo por apoyarme viendo este video. Y les pido que lo compartan en todas sus redes sociales. Yo soy Zola15. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia. Recuerda siempre mi correo en la parte de arriba. Mi Twitter en la parte de abajo. Y ustedes ya lo saben, que, 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 que. Se los dejo de tarea. Yo soy Zola15. Adiós. 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 Adiós.